Cada 30 de mayo, desde 1997, se conmemora en nuestro país el Día de la Donación de Órganos. Dicen que donar órganos es dar vida. Es por eso que con Canal Cop fuimos a buscar a un donante para que nos cuente su experiencia. Mi hermano estaba... había recibido un riñón en el año 2000, le dura 12 años, y bueno, después le produce rechazo. Y ahí es cuando con mi hermano Carlin decidimos donarle cualquiera de los dos. Y ahí empieza el proceso que es para donar un riñón. Tomás está completamente convencido y satisfecho de la decisión que tomó para mejorar la vida de su hermano. Cuando hacía diálisis tenía tres días a la semana que tenía que hacer diálisis, entonces esos tres días no podía contar con hacer nada, ni trabajar, ni hacer deporte, nada. Y luego del trasplante le cambió totalmente la vida. Cada año se realizan más de 100.000 trasplantes de órganos en el mundo. Y se estima que más de 250.000 personas se encuentran en lista de espera. Es tratar de hacer reflexionar a los chicos en los colegios, en las primarias, en las secundarias, hasta con cuentos en los jardines de infantes. Esto que nosotros decimos, donar órgano es dar vida, va mucho más allá. Hay que hablarlo ahora, olvidarnos después, y en ese momento ya la decisión está tomada. O sea, tomar la donación de órgano a conciencia. Eso es lo que nosotros, es el lema de este año 2018. El trasplante es un acontecimiento positivo que marca un antes y un después en la vida de las personas. Es algo muy lindo, la verdad. Aparte de que tenemos más relación ahora, después del trasplante hubo más relación. Desde el Fundahit sostienen que la persona que recibe un órgano tiene la necesidad y la obligación de cuidar su cuerpo. Y bueno, el que lo recibe tendrá que tener la posibilidad de poder decir, bueno, yo lo voy a cuidar. Primero, me voy a cuidar yo, a mi cuerpo, porque ha recibido algo y que ha sido totalmente gratuito. A la hora de reflexionar sobre la importancia de donar órganos, no hay que olvidarse de la donación de sangre, soporte fundamental para la realización de trasplantes. Y dentro del contexto de la donación de órganos, es importante porque es un soporte para los trasplantes. O sea, si yo voy a trasplantar un hígado, ese paciente va a requerir transfusiones de sangre, transfusiones de plasma. Si voy a trasplantar médula ósea, ese paciente va a necesitar transfusiones de plaquetas y transfusiones de sangre, y así con diferentes órganos. Entonces, la donación de sangre es importante para que el paciente que va a recibir un trasplante y que requiera de soporte transfusional, lo tenga. Para Tomás, la experiencia de haberle donado un riñón a su hermano es algo que no puede explicarse. Después que donamos, hay como una química más fuerte con él, como él la tiene con mi hermano más grande, que le dono primeramente. Que es algo que no se puede explicar, que uno lo vive desde adentro. Donar órganos es donar vida.